Habitantes de Santiago Iztayutla, Jamiltepec, tomaron la decisión de no permitir la comisión de delitos en esa comunidad de alta marginación y por eso sometieron a un juicio sumario a dos hombres a los que responsabilizaron de un asalto a mano armada. Este doble linchamiento ocurrió la semana pasada y la Fiscalía General de Justicia abrió una investigación. Alberto y Anselmo fueron sacrificados por la turba enardecida, que los acusó de haber robado 30 mil pesos y objetos electrónicos a trabajadores de una empresa. Aún no hay detenidos con relación a estas muertes en Santiago Iztayutla, donde sus habitantes han decidido no hablar, pues solo de esa manera garantizan la seguridad de ellos mismos. Con información de MBM Televisión.